El día de hoy me llevo este paquete de directamente Nike, pues aquí arrancamos esta tira que como me encanta quitarla abrimos y pues ya vemos la caja, es un Air Force Mid y viene bien grande toda la caja, nunca había tenido uno de estos y bueno pues es una caja normal, el sobrepolvo clásico y vean aquí está este par, es un Air Force Mid Panda la verdad es que desde que lo vi en fotos me encantó y lo tenía que tener vean este material como de peluche, aquí en esta parte de atrás es gamusa, el strap igual en gamusa y aquí este switch como de plástico, medio raro, pero excelente par pero vean, esto es lo que me encanta, la suela Ice con este patrón de panda y pues este igual el izquierdo en lo mismo, la verdad es que es lo más destacable de este par estos detalles que tiene, se ve padrísimo la verdad, este me costó $2,899 en la Nike app como les dije, vean aquí las plantillas y me encanta este par ¿Verd purple? ¿Verdad the people living? ¿Verdad? AOK